La implementación de teletrabajo requiere una estructura administrativa y de gestión que dé soporte al proceso de manera coordinada. Se recomienda tener en cuenta estos aspectos organizacionales al momento de definir el plan de acción para aplicar el teletrabajo. Asumir la implementación del modelo del teletrabajo con un proyecto con objetivos, recursos, cronogramas, etc. Asignar el equipo responsable de adelantar el proyecto que debe incluir al menos el área de gestión de talento humano, tecnología y jurídica. Identificar procesos y cargos susceptibles de teletrabajo. Identificar acciones diferenciales para los distintos tipos de contratos que se tengan con el personal según la legislación aplicada. Gestionar el cambio preparando la estructura necesaria y al talento humano en general. Establecer características de la cultura organizacional que apoyen el proceso o que signifiquen una barrera que deba ser superada. Identificar los recursos con que cuenta la organización para implementar el modelo. Definir una estrategia de comunicaciones que soporte el proyecto y facilite el cambio organizacional que se requiere. Tener en cuenta los sistemas de gestión que pueden ser afectados. E incluir el procedimiento de teletrabajo en el que corresponde. Realizar seguimiento y evaluar los resultados retroalimentando permanentemente el proceso. Todos estos aspectos han sido incluidos de manera organizada en las cinco fases de la metodología de implementación del teletrabajo. Descrita en el libro blanco que se resume de la siguiente manera. Compromiso institucional. Planeación general. Auto evaluación. Pilotaje y adopción. SIN FAMOS. Policidades. Plan산�ام. Policidades. Logísticas. Policidades. Operaciones. Policidades. La hashtag.